Música Hola chicos que tal como estáis, soy Cules Warlock y estamos en Minecraft Vamos Hoy road to El infierno Donde estamos, que daño soy, porque estoy aquí Vale Voy a llevar esto Mis 10 diamantes Y los 30 de oro ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le da la espada Y el pico El objetivo de hoy sería conseguir Glowstone, Netherrack, creo que se llama Y alguna cosilla más ¿A que hay algo? No Así que vamos, road to nuestra otra casa Espero que no haya Bichos ni cosos raros Bien, es de día No hay problema Bien, infierno Bueno, infierno Nunca he estado tan alegre de que alguien Que alguien dijera Vamos al infierno Esto creo que tendría que quitarlo Pero no pasa nada Porque sabe lo que va a pasar No hay mis po- Hay mis pollitos Hay mis pollos 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 Vamos a coger los huevos Hay mis pollos Vamos a hacer que procrean Hasta muerte Procrear Procrear Pollos Que procrean A la vez Bien Pollos Orgía de pollos Bien Bueno, venga Vamos por arriba Necesitaremos Uy, en brincomanía Vamos a enseñaros Un portal al infierno Los diamantes van aquí A ver Cabrón Un poquito de cabrón Esto también lo quiero Aquí Voy a hacer Un stack de huevos Para que luego digan Que no tengo huevos Y aquí metal Y Esto Y esto aquí Vale Y necesitaremos metal Y No tengo flint Y así A ver Hay algún powder Aquí Hostias Dios, si Ya sea Muy mala suerte No tener flint Y hacer un mechero Bueno, mechero Un Un intento de mechero Vale ¿Es de noche o no? You can only At night Bien Vamos a ir Vamos a ir a hacer aquí Desportal Todo de infierno Vamos a hacer la versión Económica Y ahora Y como me equivoco Me va a cagar en todo En su madre En su abuela En el butanero Y en su prima Que me la dejaba Que no quiero ser desconsiderado Pero es que su prima Su prima Es muy putilla Y Fug Yeah Portal infierno Versión económica Hoy en Pelicomanía Os hemos enseñado a hacer Un portal infierno Ya os podéis ir al infierno Hijos de puta Bien What ¿Qué pasa? ¿Por qué no te metes fuego? Hijos de puta ¿Por qué no arde? Ah, no me jodas Que tiene que ser de 3 Es que como tiene que ser de 3 Me ha quedado en la Vale Bitch Un momentito Que me voy a cagar en alguien Zorra El de 3 Me cago en la puta Bueno Me voy a picar Venga 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 Ahora sí que vamos a dormir Mañana haremos que los pollos Sporeogren Y ya veremos Venga A ver Necesito 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 Muchas cosas Esto Lo primero Vamos a dejar esto No, esto no Esto sí La espada va un a un Esto me lo llevo Y La oz Oz Aquí Vamos a Recoger nuestros cultivos Que también nos quedaron Vamos a ir shifteando Y cogiendo Todo lo cogible Bien A ver si podemos No caernos Y no pisar Las cosas estas Ahí Venga Tú puedes Shift No me falles Confío en ti Shift Shift Shifteando Shift Vamos Vamos Tenemos 20 Vamos a comer unos pocos de pollos Nuestros amigos pollos Van a ser devorados Estoy volando sobre el agua Vamos a ir a comer Al Kentucky Fried Chicken Bien Uh Salto Mierda O sea que va a saltar este trozo Joder Planta 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 Aquí también Me va a quedar pobre al final Joder Vale Vamos a salir por aquí No No ha pasado nada aquí ¿No? Vale Bien Joder Con los huevos ¿Qué puedo hacer con los huevos? ¿A quién lo sabe? Vamos a darles Sí pollos Venid a mí Que os voy a dar amor Tú Y tú Tú Y tú Ya los que no hayas procreado Venid a mí Tú Y Tú por ejemplo Y tú Y tú O Tú Ahora tío Mira mira ahí amor Amor ¿No os dais amor? ¿No queréis daros más amor o qué? Ah Y un paseo de pollos Ah 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 Daño Ah Dejame salir hijos de puta Vale ya está No hace falta que me sigáis más ¿Vale? Tú eres grande o pequeño Tú eres grande Pues te mato Y Uy te has cagado Ja ja Y tú Te mato Vamos a hacer Ven Hoy quedamos Kentucky Fried Chicken Pollos procreados Pollos comidos Y ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Todo para arriba Voy a hacerme aquí El pollo Esto también Y Esto me lo quedo Pero me he puesto Igual La lógica de Minecraft Me aplasta Vale Ahora vamos a ir a Coger Un poquito más de Obsidian No Chug de esta Voy a meter el guarrazo De la hostia Y A ver si esta vez No pierdo nada ¿Qué más? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? No Bien Y fácil y sencillo Y para toda la familia Tres Y cuatro ¿Veis? Así de sencillo Ahora nos vamos contentos Para nuestro Intento de portar al infierno Yo creo que ya estará ¿No? Con eso Ahora uno Dos Tres y cuatro Bueno A ver Ahora aquí va Uno Otro Aquí hacemos así Uno Y el otro Quitamos este Y esto Y en teoría Tenemos un portal Al infierno Funcional Pero bueno Como Minecraft Están Listo Ahora me pondrá Algún tipo de pega Para poder ir al infierno Vale Me voy a llevar esto Un cubo al infierno Sobre todo El flint 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 ¿Dónde estás? El flint No, el mechero Coño Aquí La espada Voy a coger otra espada Porque Y El palito 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 Quiero enseñar algo Pero no me acuerdo El que ahora Mi memoria es demasiado buena Mierda Bien Vale Vamos a hacernos Unas poquitas De barras de pan Hacemos un bocata ¿Puedo hacerme un bocadillo? No, ¿verdad? Casi Así coño La espada Hacemos un palito 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 Claro Claro Esto me lo llevo Esto lo dejo Aquí Aquí Y aquí No sé Yo creo que con esto tendré suficiente ¿Verdad? Vamos a ver si Por cierto La armadura La perdí ¿Verdad? Es que Estoy tonto Bueno Bueno Voy a hacer una armadura Estoy marcando de una mala manera Pero No pasa nada Voy a Colocar Los cristales A mi casa Ahora Hago así Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Perfecto Si me acuerdo de como se me hace la armadura Era Así una cosa Bien Así otra Así otra Así No Espera Tampoco Ahí 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 te he visto Y ahora vamos a hacer el Soy Iron Man Y me voy al infierno A combatir los dementores Que habitan allí en Mordor La parida que acabo de soltar Ole Infierno Vale Venga Vale me la llevo ¿Qué más da? Me voy topro Al infierno A por Glowstone Y Netherrack A ver si salimos en un sitio chulo Porque Hostia Me voy a caer traer los Las piedras Normales y corrientes Vale Todo bien Todo bien Apretamos shift Uy Z Z Z Bien Ya tengo lo que quería No Vamos Es que me voy a caer Os vais a reír de mi Y no quiero que os riáis de mi Porque Doy pena Aquí Con lo manco que soy Y Me he vuelto loco 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 No venga Hostia Glowstone Tan sencillo Ni un cerdo Ni un cerdo Ay Motherfaka Bueno Voy a hacer una escalerita Vale Glowstone Dame Glowstone Nene Baby Dame Glowstone 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 Con su madre Dame Glowstone Yo quiero Glowstone Me quiero Snifar Toda la Glowstone Estoy pegando Aquí el pago De mi vida Y tengo la setita Y ya veis lo que hacer con la setita Vais a flipar Y os va a gustar Y me vais a Guau Ole Se pica Intendo apagar Y se pica ¿Y cómo hago para acordarme que es aquí? Epa Esto es que se me huele mal Y No me gustan las cosas que huelen mal Voy a hacerme así Hay más Glowstone ahí Toma ya Y aquí hay mucha más Glowstone Bueno voy a picar Netherrack Me la voy a llevar para Para mi tierra No pero voy a Voy a enchargar Esto y esto Y voy a picar Netherrack ¿Qué más puedo hacer aquí en el infierno? Vale aquí no me sale nada Ya tengo Glowstone Tengo Netherrack ¿Qué más tengo que hacer? Dadme ideas Venga Aquí hay minerales No verdad O sea me refiero a ores Y cosas de estas Y no me jodas que me he vuelto a perder No porque vengo de aquí Creo Sí Hostia pues que fácil ha sido esto ¿No? Glowstone ya tengo Bien 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 por mi Hay mondongo de Glowstone Vamos a explorar un poquito estas tierras Inhóspitas Joder Lo raro es que no haya bichos ni nada Ni zombies Coño antes hablo antes ahí Cerdos leprosos Bueno yo me vuelvo a mi tierra Yo tan contento Que bien Que tengo Ya tengo cosas Cosas para mi Que tengo Oh yeah nena Tengo Dos Buah Que poca Glowstone que me he traído del infierno Y comida Ya ve lo que hacer mañana con los Mushrooms Hoy dormimos Hasta mañana A ver Vamos a coger este Y un poquito de Bone Meal Y vamos a llevarnos No esto no La hacha Mismo Epa Vamos a hacernos Aparte de una fuente inagotable de setas Que nos sirven para comer Ay mis pollos Ay como están mis pollos Ay Vamos a hacer Joder porque no me deja plantarla What Fuck that shit tío ¿Y este? Tampoco No me jodas que no se pueden plantar las setas What ¿Por qué no? ¿Cómo que se tienen que poder plantar? Joder Vamos Te voy yo Y no me deja Será zorra ¿Por qué cojones? No me deja O bueno Lo que quería hacer es como una Si lo plantas No sé si a vosotros dejará Lo plantas Le ponéis el Bone Meal Será una seta gigante Y con esa seta gigante pues Te haces Casas Te haces Setas infinitas Te haces muchas cosas Vamos a ahorrar espacio ¿Qué pasa? ¿Eck? ¿Eck? ¿Y son eggs? ¿Por qué no se juntan? Ah porque a lo mejor no se puede staggear más de Una cantidad Pero bueno Vamos a hacer Señorita Glowstone Esto aquí Esto aquí Cogemos aquí Aquí Cogemos aquí 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 Ué Glowstone Glowstone Glow What? Porque me da impar Bueno no pasa nada Vamos a colocar Glowstone Por mi casa Fuck that shit Yo quiero Glowstone Fuck that torch Yo quiero Glowstone Fuck the other torch Yo quiero Glowstone Y aquí también Glowstone Me voy a craftear Mierda No puedo Pero porque no quiero Porque no puedo Ah no 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 Tampoco puedo Mierda Pues bueno Este ha sido el capítulo de hoy Cortito Voy a poner netherrack Que me gusta quemar cosas Soy un piromano en potencia Voy a dejar esto aquí Voy a poner esto por ahí Para que sepan que está mi casa Voy a poner a ver Tengo que recoger también las cañas Y plantarlas Porque Esto aquí Esto aquí Esto aquí Soy un piromano Me gusta quemar cosas Esto lo quemo Y lo pago Esto lo quemo Bien Esto sigue Ya está Aquí también Tengo que hacerme un faro también Porque Tengo una casa aquí Mataré todos los pollos Ahora hay que procrear un poco Los mataré luego Y me iré por ahí A explorar tierras Profanas Y a convertirlos todos Al pollismo Y Bueno yo creo que así estará bien Aquí también Se llama Es un trickshot Que consiste en poner Si pongo esto aquí ¿Qué pasará? Esto es Nuestra hoguera Bien Oguera No quiero que me ganéis pollos Ay Qué pollos más bonitos Que tengo Vamos a hacer un poco de Bricomanía Primero necesitamos Cristal Para hacer cristal Vas a tu horno De casa Y metes arena Y con carbón Que ya te encuentras en la mina En la de tu casa Obviamente Lo pones a quemar También necesitaremos Piedra Netherrack Y un mecherito Yo creo que con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Nueve Con nueve Así que vamos a esperar Hasta que se haga todo Ahora volvemos Una vez que tenemos Todo el material Bajamos Al suelo No No estoy encima Un árbol Y no sé Por qué Coño Se está quemando Un árbol Espérate Espérate What The Fuck Ay Suelo Malo Vamos a Picarlo Necesitaremos Una base Sólida Por eso Usaremos Piedra Pero no piedra De stone Sino cobblestone Que es más barata Y la vais a encontrar En cualquiera De nuestros supermercados Minecrafteros Ponemos una base Más o menos De Cuatro por cuatro De dos por dos Perdón Y Es un poco arriesgado Pero Voy a probar Si me sale Algún pollo Y como me sale Algún pollo Hemos triunfado Oh Pollo Soy Lord Pollo Lord Pollenstein Dos pollos Dos pollos Es lo que yo tengo Pero donde se me ha ido No me jodas Que se me ha metido El pollo dentro No me toques Las pelotas Que se ha metido El pollo dentro Joder Pues nada Tío Otro Nada Este ya no ¿No? Bueno Tío Encima que lo hago Bueno Chicos Ahora continúan Haciendo esto Espero que os haya gustado Este ir al infierno Y este intento De pollo Speed Y bueno Un saludo Total Positivo Y hasta la próxima